¿Qué haces este sábado a la noche? ¿Tenés gente en casa? ¿Festejaste tu cumpleaños? La animación está servida. Ingresá a beck.com.ar y en BJ Online vas a encontrarte con esos temas que tanto cantaste y bailaste. Ahora, en video. A partir de las 22, arrancamos con buena música para ir calentando motores. Y después, una tanda a toda máquina para que bailes y disfrutes sin parar de tu fiesta en casa. ¡Gracias!